Una buena mujer a su lado, no una arpía. Primero condeno a Pablo a mi invalidez antes que viva al lado de una malvada como tú. Ahora que lo mencionas te tengo una sorpresa. Pablo, ¿qué es? Ya, paciencia. ¿Ya? Ahora sí los puedes abrir, mi amor. Ay, mi amor.